La crisis de agua que se vive en San Isidro Tlacostepetl En la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, en las faldas de La Malinche, se encuentra la comunidad de San Isidro Tlacostepetl. Aquí, la falta de agua potable ha llevado a sus habitantes a una situación desesperada, beber del mismo jagüe que utilizan los animales. Sí, pues nosotros lo tomamos, este agüita. No crean que los engañamos. Este sitio enfrenta una crisis hídrica severa, sin acceso a agua potable. Las fuentes naturales de agua se han secado debido a las altas temperaturas y la sequía, por lo que los habitantes deben recurrir al único jagüe restante contaminado y compartido con el ganado. Ahí te llevamos aproximadamente como un mes o dos meses, como un mes y medio que no tenemos agua potable. No tenemos, entonces se secó todo el agua, se fue aquí a los alrededores. Y ahorita esto es como solo para ganar. Con cubetas, carretillas y burros, los habitantes acuden a este espacio que se encuentra a escasos metros de las viviendas para poder lavar la ropa, los trastes, el baño y hasta cocinar o beber. La falta de agua no solo afecta a los humanos, pues según los vecinos, más de 50 cabras, toros y vacas han muerto este año debido a la escasez y contaminación del agua. Los niveles bajos de agua en el jagüe obligan a los animales a beber lodo, lo que perjudica su salud y los lleva a la muerte. La comunidad de San Isidro Tlacostepetl enfrenta una lucha diaria por el agua. Sus habitantes necesitan apoyo para encontrar soluciones sostenibles y garantizar el acceso a este recurso vital. Organización Editorial Mexicana El Sol de Puebla El Sol de Puebla